Música ¡Fuego! ¡Fuego, Antonio! ¡Fuego! 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 Hacemos un llamado a la solidaridad para las chicas, que las chicas necesitan público, chicos que les griten ¡Mitivir! 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 Mira lo que se pierde, ¿quién no puede gritarle? Como el día de hoy no vuelve más ¡Mitivir! ¡Mitivir! Tenemos una sorpresa para los chicos que me puedo decir porque están acá, alrededor Todos estamos re preparados Intimidades, intimidades no te puedo contar ¡Mitivir! ¡No las puse de pisar, perdón! ¡Todo bien, todo bien! ¿Qué todo bien? ¿Qué va a estar todo bien? ¡Ah, me ven y me pisa y vi en Perú, así no nada! ¡Qué bien que actúe todo loco! ¡Ah! ¡Ey! ¡Los guías de cerrar la puerta! ¡Nuestra casa espera abierta! ¡La locura apasionada de este amor!